Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Dolcey Miguel, también me conocen como Dolcey Gutiérrez Jr. y vine junto a mi agrupación que se llama La People, estos pelotes aquí a los que les pido un fuerte aplauso para ellos, para ellos. Nosotros somos Dolcey Miguel y La People y gracias a la invitación de nuestro alcalde Gustavo de la Rosa, de verdad muchísimas gracias, si es amigo de mi suegro es amigo mío. De verdad muchísimas gracias por permitirme estar aquí en su fiesta de carnaval y prepárense porque la noche está virgencita y este pechito la vino a romper completica. Y esto dice... Como dice este armadillo cuando va para su cueva, se va cayendo la cabeza aunque el rabo me vea afuera. Soy con el armadillo Con el armadillo Soy con el Bueno, utet Vamos Amigos Vamos Quedan Vamos ¡Woo! ¡Woo! Ha! ¡Woo! 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 Cucaracha no se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que ese orgullo se lo manda en la cigüeña Ay, ay, mena la pata, como cucaracha No hagas tanta seña, como la cigüeña Ay, menea tu pulio, mamita, ay, menealo bien, bien, bien Ay, que síguelo meneando, que síguelo meneando, que síguelo meneando Que síguelo meneando, que síguelo meneando El beneíto, el beneíto, el beneíto, el beneíto Ahora el beneíto El beneíto, el beneíto, el beneíto ¡Vámonos! ¡Vámos! ¡Ja! Algo tan reguera mismo, vamos a votar Algo tan reguera mismo, vamos a votar Algo tan reguera, 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 vamos a votar